En el marco del proyecto IP406, que fue subsidiado por el Ministerio de Ciencia y Técnica, estamos desarrollando una biblioteca de nananticuerpos derivados de camélidos, en este caso de llamas. El proyecto se está realizando con las investigadoras Itatí Ibañez y su estudiante Florencia Paván, del Instituto Milstein y todo el grupo de personal de INCUINTA, acá en el INTA de Castelar. Para construir la biblioteca, lo que hacemos es extraerle una muestra de sangre entera a la llama, de allí purificamos los linfocitos y de esos linfocitos extraemos su ácido nucleico, el RNA mensajero, que codifica para los distintos anticuerpos que la llama esté produciendo en ese momento. Como nosotros la inmunizamos con proteínas del virus de COVID-19, tiene altos niveles de producción de anticuerpos para este antígeno en particular. Entonces luego, una vez que tenemos ese ARN mensajero, lo pasamos a CDNA, y de ahí construimos una biblioteca que tiene todos los genes que codifican a los diferentes anticuerpos que la llama tenía en su suero en ese momento. El hecho de contar con nanoanticuerpos que reconocen a la espícula y especialmente a una zona que se llama receptor binding domain, es muy importante porque la bibliografía y lo que han realizado otros grupos de investigación demuestran que anticuerpos dirigidos a esos lugares van a ser capaces de neutralizar la infección por coronavirus. ¡Suscríbete al canal!